Donde la hiedra no se atreve a trepar y amanece en secreto Donde el invierno no consigue llegar en el último intento En la antesala del derrumbe total, donde el filo es estrecho En el auxilio del penúltimo bar, en el beso más lento Hay un sitio para cada lugar, queda espacio para ti Es tu turno, solo tienes que ver Hola peregrinos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta Bueno, preparándome ya para otro camino más Esta vez el portugués, portugués de costa, por el litoral Así que nada, a ver qué nos depara este nuevo viaje Por cuestiones de trabajo, pues no voy a poder hacer más de quinto días Así que lo voy a intentar hacer en dos o tres etapas Esperemos que respeten las lesiones, que es lo más importante Y bueno, aquí lo tengo todo preparado ya, para meterlo en la cochera Para mañana salir atacando, para allá, para el porto Ya empezamos a disfrutar del camino, desde el minuto cero Montando una bochila, montando los tractos, viendo a ver qué falta, qué no falta Y bueno, ya sabéis lo que hay que echar, ¿no? Más o menos lo de siempre Si no os dejo un vídeo donde en el camino del norte os explicaba cómo Se preparaba la maleta, qué hay que meter, qué no Bueno, pues si queréis echarlo un vistacillo Ahí lo dejo, ahí arriba Y así no te voy a volver a contarlo No quiero ser pesado ¿Me acompañáis en este viaje o qué? Vamos para allá ¿No? No, no, no. 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 No, no.